Probablemente el presidente más importante de la historia de O'Higgins, el que llevó a la cima al cuadro celeste con el único título de su historia. Para sus cercanos, la partida de Ricardo O'Higgins era un hecho esperado y también la intención de la familia de abrirse a la posibilidad de nuevos propietarios. En un video admitido por el club O'Higgins, O'Higgins se dirigió a la hinchada entregando sus argumentos. Ojalá los empresarios de la zona, los empresarios de la región, los que pueden llegar a ser emocionales y pasionales, entiendan lo que esto significa y lo que significa la gente. Y ojalá puedan incorporarse o hacerse cargo como lo quieran. Ahora el club será dirigido por Pablo Hoffman y en el directorio habrá solo un representante de la familia Humor. Nosotros lo que hemos querido hacer es ser responsablemente y no tener a un club endeudado o con problemas. Hemos sido responsables en eso, pero hemos dado lo mejor que hemos podido. Una nueva etapa en O'Higgins, justo en momentos en que arriba al club el histórico jugador Pedro Pablo Hernández y se anuncia la partida del canterano Tomás Alarcón al fútbol español.